Los Colores de la Voz Son estudiantes del cuarto semestre de la Universidad Intercultural de Chiapas que después de tres años ponen en marcha la radio UNICH Los Colores de la Voz. Este proyecto iniciará con dos horas diarias de programación en Española y Sotzil, gracias al Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa y el Financiamiento Superior al Millón de Pesos para dotar de infraestructura necesaria. Es un proyecto que va a permitir que nos podamos comunicar, como ha sido el propósito del Programa de Comunicación Intercultural de estas universidades desde su inicio, con distintos ámbitos de nuestra sociedad, donde vamos a poder generar contenidos y transmitirlos. Con esto, la universidad inició la nueva etapa en la Escuela Radiofónica, donde las y los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural se capacitarán en teoría, producción tutorada e independiente. Este programa aportará la formación de comunicadores chiapanecos con perspectiva de género y en lenguas maternas, y será transmitido a través del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía en sus 13 emisoras. Como medio público, tenemos la firme convicción y la obligación legal de apoyar todas las iniciativas que tengan las universidades públicas. Estas emisoras, diseminadas en todo el territorio, están a la disposición de la UNICH y en todos los materiales que ustedes hagan. Aseguró que la radio es un medio de comunicación de gran importancia. En la entidad, nueve de cada diez personas la escuchan, y gracias a sus cualidades de oralidad y portabilidad, seguirá perdurando. Con imágenes de Basilio Casillas, Daniel López, 10 Noticias.